Que dices prieta querida, vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas Vámonos para otras tierras a gozar de los amores Viviremos muy felices, sin envidia ni rencores No te ofrezco las estrellas, ni tampoco un mundo nuevo Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero Ya están silbando los trenes, dile adiós a tus parientes Viviremos muy felices, verás que no te arrepientes Pero si por Dios te juro que a cambio de tu cariño Yo me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios Ya cruzando la frontera todito quedó arreglado Primero me deja el muerto, que apartarme de tu lado